La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera, pero la gente es gilipollas. No tienen un seguro. Es que no nos va muy bien últimamente. ¿Dónde vamos a sacar tanto dinero? Yo, amigos. Vendo infancias. Dibujos animados. A lo mejor no he venido en un buen momento. ¿A quién llamamos? No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay 2.000 euros. Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos. Ya está. Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos tres días, calculo. ¿Y si este lleva tres días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados? Le traemos sus dibujos animados. ¿Pero tú de dónde has sacado eso? ¿Qué pasa? ¡Cielo! ¡Jorge! A mí el plan me parecía bueno. El plan era bueno. Somos nosotros los que damos pena. No, no. No, no. ¡Gracias!